Considerada la final del siglo, para la que Ecuador se ha preparado con el fin de recibir a público brasilero y de toda América. Solamente quiero el troféu para Rio de Janeiro, no quiero más nada, campeón, tricampeón. Sábado va a dar un a un y vamos para los pénaltis y el Atlético va a llevar con toda la humildad del mundo. Y es que sí, los amantes del fútbol están pendientes de la final de la Copa Libertadores, que se llevará a cabo este sábado en Guayaquil. Precisamente se jugará en el Estadio Monumental Isidro Romero Carbo, sede del Barcelona Sporting Club. El estadio tiene una capacidad para 75 mil personas y no será la primera vez que albergue finales de Libertadores. Pero para nuestras amas de casa, que de pronto no disfrutan de las reglas y técnicas del fútbol, tenemos una selección especial de los más guapos jugadores de Flamengo y de Atlético Paranaense, que pisarán territorio nacional, por parte del flamenco. Arrancamos con su arquero, el guapo brasileño Diego Alves. Por otro lado está su sexy defensa, Rodrigo Cayo. Ahora tenemos al centrocampista de 26 años, Andreas Pereira. Él es uruguayo, tiene 28 años de edad. Chicas, les presento a Georgian de Arrascaeta, quien juega como mediocentro ofensivo en el Flamengo. Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, tiene 26 años de edad y 1 metro 78 centímetros de altura. Es la estrella del equipo y además, excuñado de Neymar. Por parte del Atlético Paranaense, empezamos con su arquero. Tiene 23 años y mide casi 2 metros. Él es Bento Mateus. En esta lista también ingresa Hugo Moura, brasileño con 24 años de edad. Con 20 años y también con casi 2 metros de altura, tenemos a una de las figuras del equipo, Rómulo Cardoso. Y para finalizar, con 17 añitos, les presentamos al bebecito del equipo, Vítor Roque. Cintia Naveda, de Boca en Boca.